Por suerte volvió una empresa a volver a arreglar las calles del pueblo que habían quedado para atrás, se habían hecho unas 14, 15 cuadras y ahora volvió otra empresa para terminar ese trabajo que faltaba de riego bituminoso en las calles de Puntas de Valdés. Bueno, otros proyectos también que has presentado, la Junta, también la confirmación desde la Intendencia de la carpeta asfáltica, para lo que era la Ruta 1 vieja que atraviesa toda la localidad. Así es, es un pedido que le hemos hablado bastante con el Intendente, siempre me ha estado diciéndole, ya vamos a ir, ya vamos a ir, y el otro día me confirmó que ya se hizo con una empresa el convenio, el arreglo para hacer desde rotonda del 59 hasta la rotonda de, vamos a decirles, de Ulises Gutiérrez, lo que era la ruta vieja, hacerle carpeta asfáltica. No va a ir toda la ruta con carpeta asfáltica, pero sí se va a hacer cortes grandes y arreglar todas las partes que están muy feas, la parte de la ruta vieja, está bastante fea. Eso claro, antes era el Ministerio de Obras Públicas, pasó a la Intendencia, por eso ahora es la Intendencia que tiene que hacer el mantenimiento. Exactamente, lo que ahora quedó, como dijimos, ruta vieja, ahora pertenece al gobierno departamental, y es quien se debe ocupar del mantenimiento de esa parte. ¿Qué otras obras o qué otros pedidos has hecho para la localidad? Bueno, hemos estado hablando con el Intendente que está dentro del presupuesto quinquenal, el cordón cuneta para el barrio, nosotros decimos el barrio Los Sosa, que todo el mundo lo conoce, un barrio que nací, viví y me crigué, que también ya está previsto para este periodo, todo el cordón cuneta para ese barrio, así que se quede tranquila la gente que el cordón cuneta va a salir en este periodo del gobierno departamental. Hemos, como eso también, estamos siempre pidiendo focos, iluminación, ya le he entregado a la Secretaria General hace poquitos días un croquis de aquí de la zona con algunos puntos donde hay que colocar más iluminación, hemos estado consiguiendo unos contenedores también que nos están pidiendo, ya los colocaron, así que seguimos, seguimos.